Nacido entre piedras grandes En Jalisco y Guanajuato, conozco montes y bañes Por donde yo he traficado, en frente de federales Las mujeres que me gustan, siempre andan en mis corrales El dinero que yo gano, es pa' los mismos amigos Que siempre me han estimado, con hechos yo se los digo Cuando me meto en problemas, siempre han estado conmigo Ahí va el saludo pa' Piedras Anchas, Michoacán, compa Iramoco, Guanajuato A más de veinte valientes, ya me ha tocado matar Siempre nos vemos de frente, pa' podernos arreglar Todavía no nace el gallo, que a mí me pueda matar Nacido entre piedras grandes, en el mero Michoacán Ahora me llaman bandido, y también un criminal Porque nunca le he temido, al gobierno judicial